El Instituto tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar, evaluar y llevar al cabo las funciones públicas correspondientes al registro público, catastro y al archivo notarial en el Estado, para otorgar la correcta y apropiada seguridad jurídica en materia patrimonial. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio es la dirección del INSEJUPI, cuyo objetivo es dar certeza, seguridad jurídica y publicidad a actos relacionados con la propiedad inmobiliaria, que por disposición de ley deban inscribirse para producir efectos contra terceros y que su actividad es indispensable para fortalecer el régimen de derecho. El catastro es un organismo con pluralidad, cuya finalidad principalmente es la evaluación de la propiedad raíz, la identificación de los predios y su registro, así como de la vinculación de los inmuebles con sus propietarios. Archivo notarial es la dirección en donde por disposición legal se depositan los documentos que se generan en las notarías y escribanías públicas del Estado, así como cualquier otro que por mandato de ley deban permanecer bajo custodia y conservación de la dirección del archivo notarial para asegurar la factibilidad de su futura reproducción. El propósito fundamental de la conformación del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán se sustenta en Brindar a los yucatecos la máxima seguridad jurídica respecto de sus propiedades inmuebles, así como una plataforma de desarrollo económico, sustentada en la eficiente administración del activo inmueble en el Estado, convirtiendo a Yucatán en una entidad que sea polo de desarrollo y genere capital y empleo a sus habitantes. El Instituto recibió en agosto de 2014 la certificación de calidad ISO 9001-2008 por haber demostrado resguardo de testamentos hológrafos, resguardo de aviso de testamentos y consulta física de tomos registrales, valores, honestidad, respeto, liderazgo, transparencia, integridad e imparcialidad. Los trámites y servicios brindados por el INSEJUPI se otorgan a través de la página www.incejupi.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!